Que vivir Lo aprendí de tanto recibir lo que me da El amor tan espontáneo El sol de una mirada Que cae sobre mi piel como humana Y vivir tratando de aprender de cada alma De beber del sabio manantial de los demás La canción más elevada que nace en mi voz Está escrita por la gente y por Dios Más de mí Daré hasta que el cuerpo me lo aguante Más de mí Soy dueña de lo que pueda entregarte Más de mí Escena en tu mar Para ti principio y final Más de mí Porque a pesar de todo Solo aprendí al vivir A dar más de mí Que vivir 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 la gente y por Dios. Más de mí, lo haré hasta que el cuerpo me lo aguante. Más de mí, soy dueña de lo que pueda entregarte. Más de mí, escena en tu mar, para ti principio y final. Más de mí, porque a pesar de todo, solo aprendí al vivir a dar. Más de mí. Más de mí, escena en tu mar, para ti principio y final. Más de mí, porque a pesar de todo, solo aprendí al vivir a dar. Más de mí. Más de mí. Más de mí. Más de mí. Más de mí.